El rebrote del COVID-19 en Europa ha calado con mayor fuerza en Italia. Luego de tres meses de estabilidad en el sector salud, hoy nuevamente la segunda ola llegó con más infectados y más muertes en todo el país. En un principio, el gobierno pensó que ya se tenía controlado todo. Por eso, una de las primeras medidas y como reactivación económica, se decidió reabrir playas, centros comerciales y centros de entretenimiento, así como restaurantes. Pero meses después, nuevamente Italia sufre con mayor dureza este rebrote del COVID-19 en todo el país, generando que el gobierno tome medidas drásticas para salvaguardar la vida de sus ciudadanos. No solo Italia está en alerta, sino todos los países vecinos y quizá en algunos meses el Perú también. Estoy con el embajador de Italia, Giancarlo Scurcio. Bueno, seis meses después que estuve aquí en la propia embajada de Italia, gracias por recibirme nuevamente, amigo Giancarlo. Gracias, André. Gracias a ti. Gracias al programa. Gracias a todos los que nos están escuchando. Giancarlo, estamos viviendo en Italia en un momento difícil nuevamente. Estoy acá por dos temas. Una, para que nos cuentes sobre el rebrote del coronavirus y después pedirte qué debemos hacer los peruanos para que no pase lo que les ha pasado a ustedes. Así nos vas a ayudar a nosotros. Bueno, Andrés, es difícil dar todas las causas porque si lo hubiésemos todos sabido, hoy capaz que no estaríamos así. Antes que nada, quiero decir que es un rebrote a nivel de toda Europa. Lamentablemente empezó en España, en Francia, en Alemania. Italia está siguiendo. Somos países en Bélgica y en otros países. En muchos países ya se adoptaron algunas misuras muy estrictivas. Italia las fue implementando gradualmente. Justo esta noche, nuestro primer ministro firmó un decreto extremadamente restrictivo. Todavía no sabemos todas las disposiciones porque también tiene que ser complementado con alguna ordenanza del Ministerio de Salud. Pero prácticamente se divide Italia en tres zonas. Zona roja, zona amarilla y zona verde. ¿La zona verde qué es? Zona verde significa que hay simplemente el toque de queda, o sea, ya una misura bastante importante. Pero están abiertos algunos servicios. Se puede ir en los colectivos, en los buses, también con reducido sistema de capacidad. Mientras la zona amarilla hay todavía más. No se puede salir, salvo motivos de urgencia, de la región y de la municipalidad. La zona roja es todavía más restrictiva. Entonces son tres zonas que a partir de mañana van a regir la vida de los italianos por dos, tres semanas. Para nosotros es un momento muy difícil. Cuando estuvimos contigo era un momento difícil. Yo salí con un lema que todavía campea en nuestras embajadas, Andratus Tobene. Logramos superar la primera ola. Yo creo que la segunda parte de la pregunta es que nos quedamos un poco parados. Durante el verano, como bajó los índices, bajaron los indicadores de contagio, la gente se la tomó un poco fácil. Bajó la guardia. Bajó la guardia, exacto. Yo creo que durante el verano hubo un poco de exceso, sobre todo de parte de los chicos. Muchos salieron al extranjero, fueron en playas, en discotecas, en zonas también afuera de Italia donde no había muchos controles. El comienzo del colegio, todo esto hizo que cuando vino el otoño italiano, el otoño europeo, hubo este rebrote, que lo vimos, no es solo Italia, pero empezó un poquito. El primer país fue Francia y España, Alemania, Bélgica y ahora también Italia está muy preocupada. Así que nosotros estamos implementando estas medidas, medidas muy drásticas, pero yo creo que se necesitaba. O sea, si no se lograba contener esta ola, si no se logra contener el riesgo, que si vamos más para el invierno, la situación puede empeorar muchísimo más. Giancarlo Scullo, embajador de Italia, lleva trabajando, me consta, durante siete veces, veinte horas diarias, duerme casi cuatro horas solamente por ayudar tanto a los italianos que están en el Perú y peruanos que realmente necesitan estar en Italia y viceversa. Has trabajado muy fuerte por mis hermanos peruanos, por tus hermanos italianos y has podido repatriar casi seis a siete aviones ida y vuelta. No, la verdad es que yo y toda la embajada quiero obviamente hacer las felicitaciones y agradecimiento a toda la embajada, a todas las estructuras nuestras. Trabajamos mucho desde que nos vimos, hicimos siete vuelos de repatriación, más de dos mil personas gracias a estos vuelos italianos y peruanos residentes pudieron regresar a Italia. Pero también muchos otros lo logramos embarcar en vuelos de países europeos, amigos de la Unión Europea, a través de las líneas aéreas. Estos son siete vuelos que fueron directamente a Italia. Lamentablemente, a partir de octubre no podemos hacer más vuelos directos a Italia. Así que, eso que muchas veces la gente me pregunta, ¿va a haber otro vuelo? Por el momento no. Los decretos de nuestro gobierno prohibieron por el momento vuelos directos de zonas a riesgo. No está solo Perú, está Brasil, Chile, Colombia, otros muchos países en el mundo. Prohibieron los vuelos directos para poder tener más control. Se puede ir a través de vuelos, digamos, indirectos, pero con muchas limitaciones. Esto fue la novedad. En un primer momento, cuando hubo el primer bloque, los peruanos, los ciudadanos residentes no podían viajar. Hicimos nuestras consideraciones. Fueron aceptadas por nuestro gobierno y desde hace ya un par de meses, también los ciudadanos peruanos pueden regresar residentes que están en Italia. Tú sabes que hay una colectividad de más de 150 mil peruanos residentes en Italia. Italia experimentó toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Y desde hoy Italia está dividida en tres, con regiones amarillas, naranjas y rojas, según los indicadores de peligrosidad que maneja el gobierno y que han desatado críticas. Hoy Italia superó 40 mil muertos y es el segundo país después del Reino Unido. Hasta noviembre, de lo que yo entendí, los vuelos es muy difícil que se abran, los vuelos comerciales. Seguimos con estos vuelos humanitarios, con determinada categoría que pueden elegir y seguimos repatriando gente. Para mí fue un gran logro lograr mandar tantos italianos, tantos ciudadanos peruanos residentes en Italia con estos vuelos en un momento tan difícil en que acá la pandemia estaba muy fuerte. En Italia en ese momento estaba un poquito mejor. Ojalá que no se tenga que hacer el contrario. Ahora tenemos que unir fuerzas. Quiero comentar otra iniciativa que tuve, que hicimos hace, en el mes de julio, hicimos un convenio telemático, obviamente, con expertos de COVID para dar nuestras consideraciones, nuestras evaluaciones a científicos, a la comunidad científica y médica y sanitaria peruana. Fue un éxito y ahora estoy trabajando para que esas personas, algunos de los médicos, de los profesionales que estuvo participando puedan venir en el próximo mes de diciembre acá a Perú para hacer tarea en el lugar. Esto es una gran noticia que nos regala tanto el país de Italia como el embajador de Italia aquí en el Perú. No hay palabras para agradecerte, Giancarlo, a tu país y sobre todo mandar gente de primera línea para que pueda capacitar y ayudar a nuestros hermanos peruanos. Es una gran, 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 gran noticia, Giancarlo. Y decirles a todos los peruanos, mantengan un poco la calma, así como el embajador ha traído ida y vuelta siete aviones a más y ha repatiado más de dos mil personas, quisiera que mantengan la calma, la mesura que cuando él pueda va a poder sacar vuelos humanitarios especiales, específicamente a personas que realmente lo puedan necesitar en un tema de emergencia. Por hoy los vuelos están cerrados, ¿es así? Es así Andrés, pero quiero, para que la gente entienda bien, hay vuelos que nosotros estamos utilizando, no son directos a Italia, pero pasan a través de Madrid, a través de Ámsterdam, a través de París, con los cuales la gente puede llegar a Europa. Son vuelos humanitarios que están organizados por países amigos, por las embajadas de nuestros países europeos, autorizados por Cancillería. Así que toda persona que tenga alguna duda puede conectarse, puede llamar a nuestra embajada, puede escribirnos a nuestros mails y sobre todo puede leer nuestra página de internet donde están explicadas todas las disposiciones. Nosotros estamos acá para ayudarlos. Nuestra embajada, lo digo con mucho orgullo y sobre todo para todas las personas de mi embajada que siguieron trabajando, estuvo abierta todo el periodo de la crisis. No quiero hacer halago, pero creo que es una de las pocas embajadas que estuvo abierta en todo el periodo de la crisis, en los momentos más agudos, sábado y domingo, también para estar cerca de italianos, peruanos, de toda la persona que necesitaban una palabra de nuestra embajada y sobre todo la ayuda. Así que le pido a todos, si tienen alguna duda, si tienen algún tipo de inquietud, vengan acá, nos llamen, nos manden una mail y nosotros con gusto lo vamos a responder. ¿Qué le recomendarías a nuestros hermanos peruanos, tú que estás hoy en el Perú y te consideras tu corazón peruano, qué le recomendarías al Perú para que no pase el rebrote que ha pasado tu país, Italia? Lamentablemente lo que ya dije, se necesita estar con mucha tensión, ahora no desperdiciar el periodo de verano. Yo creo que eso fue lo terrible en Europa, es una evaluación mía, también hay muchos científicos que dijeron eso, de no perder la tensión, mantener alta la guardia, mantener la distancia, mantener el uso de mascarillas, mantener la higiene. Esos son los fundamentales, yo le pido a todos los amigos peruanos, amigos italianos que vienen acá, amigos todos, obviamente, de mantener esas condiciones. Lavarse muchas veces las manos, sobre todo usar la mascarilla, sobre todo en los medios públicos, en los medios, en todas zonas donde hay aglomeración. Y sobre todo no participar, como justamente hizo el gobierno, que hizo unas disposiciones bastante puntuales en esto, no hacer reuniones en este momento. Se necesita un poco de consideración de parte de todos, los sacrificios de hoy sirven para evitar daños peores más adelante. El gobierno italiano ha extendido recientemente el estado de emergencia hasta el 31 de enero para poder seguir afrontando la pandemia con decretos urgentes y ha impuesto la obligación de llevar la mascarilla en todo momento, incluso al aire libre. Pero en los últimos días el país no baja de los 5.000 casos diarios y esto preocupa al gobierno que estudia sin implementar más medidas restrictivas. Pero bueno, ahora intentamos focalizarnos, Italia está adoptando esta medida por tres semanas, tres, cuatro semanas. Va a haber un control bastante estricto de cómo anda el decurso de la situación y se van a adoptar las medidas porque lamentablemente nosotros estamos yendo hacia el invierno. Así que es el momento más difícil para este tipo de pandemia. Para nosotros poder entrevistar al embajador de Italia tuvimos que pasar todos los controles de seguridad y tanto él dio el ejemplo presentándome su propia prueba de coronavirus y también me la pidieron a mí la propia prueba de coronavirus. Y decirles finalmente, muchísimas gracias embajador por recibirnos nuevamente y ayudar con su testimonio de su país a nuestros hermanos peruanos. Bueno, yo te agradezco Andrés, agradezco a todos los espectadores, teleespectadores que nos estuvieron escuchando. Bueno, y repito, invito a la mesura, a la consideración, muchas veces se necesita hacer sacrificio, lo sé. Yo también tengo chicos, tengo dos hijos que están en casa, son siete, ocho meses que prácticamente no salen, salimos muy pocas veces. Yo vengo solo a trabajar y regreso a la casa, pero siempre con medidas, como decís bien tú, extremamente rigurosas. Todo esto se lo recomiendo a nuestros amigos para que se pueda superar esta nueva situación y sobre todo para que Perú no tenga que soportar una segunda ola que, repito, es muy antipático. En Italia estamos con muchos muertos nuevamente. Hay más contagios, pero menos decesos, pero una persona que muere para nosotros significa siempre una persona que perdemos, significa que hemos sido derrotados. Pero nosotros podemos derrotar a este flagelo con atención, consideración y la máxima alerta con toda la medida de seguridad. Personalmente, el embajador nos dice, no a las playas, fue el error de Italia, de los errores debemos de aprender. El rebrote se encendió cuando todo el mundo salió a las playas. El Perú empezó sus playas en ese instante. Fueron las palabras personales y las recomendaciones del embajador de Italia. Gracias, Giancarlo Collio. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Y bueno, y a Tratuto Bene. Lo esperamos con suerte. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.